Con el propósito de reactivar la actividad comercial y conservar los empleos que están en riesgo de perderse en los comercios de la Plaza Perla, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ofreció líneas de crédito con un bajo interés a los locatarios afectados. Acompañado del secretario de Fomento Económico, Carlos Domínguez Aedo, el mandatario estatal sostuvo un encuentro con los comerciantes de las plazas a quienes les expresó su apoyo y confianza de que pronto saldrán adelante ante esta eventualidad. Luego de recorrer las instalaciones del mueble afectado por la explosión de gas uscitada el domingo pasado, el gobernador Peralta Sánchez señaló que es prioridad para su gobierno que la actividad comercial no se detenga, pues es esta la que genera la mayor cantidad de empleos y desarrollo para la entidad. Por ello, ofreció a los afectados un esquema especial de financiamiento por medio del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, para que puedan restablecer la situación comercial de los negocios. Además comentó que este crédito destinado para cada uno de los 16 comerciantes tiene una duración de 4 años. Lo más importante es que con este financiamiento se podrá reactivar rápidamente la actividad comercial, que sigan obteniendo recursos y que la gente vuelva a venir a la plaza como cotidianamente lo hace. Antes de concluir, Nacho Peralta reconoció a los comerciantes afectados que son personas de trabajo, que cuentan con un medio honesto de vivir, con crecimiento e inversión, por lo que su gobierno les puede dar ese respaldo para tratar de restablecer la situación comercial.